A orillas del río Urado, en una sierra escondida Laurita mató a su novio porque ella no la creía Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se dieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Poco antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contesto Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Que la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Por ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Subtitulado por Jnkoil